En un acto solemne, el arquitecto Félix Crist, egresado de la carrera de arquitectura de la Universidad Católica Campus Itapúa, entregó la propuesta de anteproyecto para la Estación de Bomberos, Museo y Servicios de la Tercera Compañía de Bomberos del Barrio San Isidro. Realmente para nosotros siempre este momento es un momento de mucha alegría, porque no solamente estamos presentando al trabajo realizado por nuestros egresados, sino también la extensión universitaria en este caso, ¿verdad? Porque culminan con éxito, son ya arquitectos, ¿verdad? Pero en este caso también ya está dejando un legado. En este caso ha pedido del Cuerpo de Bomberos que coordinaron todo qué es lo que necesitaban y bueno, y nosotros dar respuesta a ello realmente nos pone muy contentos y muy orgullosos, están muy orgullosos de nuestros egresados. Eso es importante y es lo que se fomenta aquí en la Casa de Estudios, profe, porque se aprende aquí justamente de servicio también, más allá de los profesionales que salen, por supuesto, esa iniciativa de ayudar, por supuesto, a las instituciones. Sí, por eso decía ahí, nosotros cerramos, porque comenzamos con una formación académica que también en el área de arquitectura es muy fuerte la investigación, porque cualquier trabajo que un proyecto académico que tienen que preparar, tienen que hacer un trabajo de investigación, luego pasan al diseño arquitectónico y eso lo transfiere a la comunidad, que para nosotros es un cierre perfecto de nuestra responsabilidad como Universidad Católica. Profesor, por lo que vio, ¿de qué se trataría, digamos, en qué consiste el proyecto, en qué se busca mejorar, cómo sería eso? Y justamente eso también estaba comentando el presidente de los bomberos, que se tuvieron en cuenta todos los aspectos que hacen, no solamente al diseño arquitectónico en sí, sino también el cuidado del medio ambiente y, bueno, y todos los otros requisitos que hay que considerar para este caso. Por eso hablaba también del tema de investigación, ¿verdad? Básicamente es todo lo que ya cubrió el presidente, ¿verdad? Es un desafío el que nos dieron de desarrollar una estación de bomberos la cual pueda responder de forma óptima a todas las demandas, tanto de tecnología como de construcción, que nosotros tenemos dentro del país, ¿verdad? De esa forma salió un proyecto que tiene una forma de materialidad con materiales convencionales, pero también responde a todo lo solicitado justamente, todos los requerimientos que tiene el mismo presidente dentro de la estación para poder replicar justamente en varias otras localidades, por ejemplo, ¿verdad? Por eso mismo la idea del proyecto es que tenga una modulación la cual si se necesita ampliar o si se necesita reducir el cuartel, se puede hacer directamente. Cabe señalar que esto logrará modernizar las instalaciones y brindar un mejor servicio a la ciudadanía.